¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video para mi canal de YouTube. Bueno, a ver, voy a anunciar dos cositas en este video, ¿ok? La primera es, como siempre les digo en los videos de la serie de 15 minutos, bueno, les pido de favor que me sigan en Twitch, ¿ok? Por favor, por favor, porque, bueno, a pesar de que sigo subiendo videos aquí a YouTube, pero ya todos los directos, tomando en cuenta que Call of Duty Mobile ya terminó en el canal, ya no lo voy a subir, pues bueno, obviamente directos ya no va a haber otra vez en YouTube, entonces los directos van a ser en Twitch, ¿ok? Ya todos, todos, todos. Aquí sí voy a seguir subiendo videos de vez en cuando, a veces más, a veces menos a la semana, pero, pues bueno, algunos son de, o algunos van a ser sacados de los directos de Twitch, ¿ok? Entonces, obviamente no van a ser todo el directo, sino que solamente una pequeña parte, entonces por eso les pido que vayan a seguirme a Twitch, por favor, ¿ok? Ya siéntese señora, por favor. Bueno, si se quieren quedar con los puros videos, pues adelante, pero, bueno, como que no tenía mucho caso. Ese es el primer anuncio que quería hacer, ya les había subido un video al respecto sobre eso, pero veo que no tuvo mucho apoyo, así que espero que en este sí lo tomen un poquito más en cuenta. Ya viniste. Y la segunda cosa de lo que trata el video es de que, bueno, ahorita como tenemos bastante tiempo por la cuestión de la cuarentena y todo eso, quería hacer esta pequeña dinámica que hace bastante tiempo que no hago, bastante, bastante. Y, bueno, es básicamente un preguntas y respuestas, ¿ok? Ustedes me van a dejar sus preguntas en este video, en la cajita de comentarios, ¿vale? Y yo los voy a contestar la próxima semana, igual en otro video para aquí, para YouTube, ¿ok? Se va a poner interesante. Entonces, bueno, espero que por lo menos haya unas cuantas preguntas para que valga la pena haber grabado este video y que valga la pena grabar el otro, ¿ok? Entonces, bueno, yo espero que sí. Cualquier duda que tengan con respecto a mí, con respecto al canal, pues, bueno, me la pueden dejar en los comentarios y yo la voy a responder en un video la próxima semana, ¿ok? Así es que nada, esos serían los únicos dos anuncios de lo que trataba el video, ¿vale? Así que, bueno, espero que les haya gustado. Yo me despido, soy Gizmo, un saludito y nos vemos, bueno, nos vemos en Twitch, ¿vale? En los directos y con los videitos de aquí de YouTube, ¿ok? Pero, por favor, les pido que me vayan a seguir a Twitch, por favor. Un saludo, chicos. Bye, bye. Ya es toda, güey. Chau. Chau.